Sin más información del ámbito universitario, la OJAD se suma al programa que Anuyes presentará a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, se sumó a la presentación del programa Compromiso Común por el Futuro de la Educación Superior Mexicana, que será entregado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la 64ta Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, que se efectuó en la Universidad Veracruzana. En la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo en la Sala Anexa Tlacná, Centro Cultural, estuvieron presentes el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el secretario general ejecutivo de la Anuyes, Luis González Plasencia, el rector de la UB, Martín Aguilar Sánchez, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, así como rectoras, rectores y representantes de 216 instituciones educativas del país. Al inaugurar la Asamblea, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que con el programa de la Anuyes se priorice a la educación superior como un derecho humano, que será fundamental para la construcción del segundo piso de la transformación en el país. En su mensaje, el secretario general ejecutivo de Anuyes, González Plasencia, felicitó y agradeció a la Universidad Veracruzana por ser anfitriones en el marco de su 80 aniversario y refrendó el compromiso de poner el talento humano de las universidades al servicio de la educación superior mexicana en el cauce de las políticas que el nuevo gobierno federal decida implementar. Asimismo, en esta Asamblea se efectuó la evaluación de las acciones prioritarias del programa que articula las políticas públicas de la Ley General de Educación Superior en materia de obligatoriedad, gratuidad y financiamiento en México. Para Radio y TV UJAT Noticias.